Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, papá y mamá. Un saludo a toda la familia que nos están escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa. Un programa de juegos muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Soy la profesora Roxana Tergullino. Juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Cuaderno, lapiceros o lápiz. ¿Listos? ¡Muy bien! Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática o algunas hojas cuadriculadas, un lápiz o lapicero. También es muy importante, al igual que en la sesión anterior, en esta experiencia de aprendizaje, que acompañe papá, mamá u otro familiar con quien puedas interactuar. Queridos niños y niñas, el título de esta sesión es Organizamos datos sobre las técnicas tradicionales del cultivo de plantas frutales de mi comunidad. ¿Cómo crees que lo haremos? ¿Tienes idea de lo que haremos? ¿Alguna vez has presentado información en gráfico de barras simples? En esta sesión, a partir de un diálogo, organizaremos la información en un gráfico de barras simples y haremos una lectura interpretativa de la información obtenida. Bien, queridos niños y niñas, vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo entre Francisca y su mamá sobre técnicas tradicionales de cultivos de plantas frutales que algunas familias de su comunidad ponen en práctica. Escuchemos atentamente el siguiente diálogo entre Francisca y su mamá ¡Prestan mucha atención! ¡Mamá! ¡Mamá! Hoy por la mañana, escuché en la radio de la comunidad lo siguiente Al encuestar un grupo de familias sobre las formas que usan para cultivar los árboles frutales en nuestra comunidad se supo que 7 familias se dedican al cultivo de frutas a través de injertos 6 cultivan las frutas a través de la comunidad 6 cultivan las frutas en huertos 5 lo hacen en maceteros y 8 familias se dedican a otras formas de cultivo Sí pues hijita, muchas familias de nuestra comunidad se dedican al cultivo de frutas usando diversas formas de cultivo Mamá, hoy en la sesión radial aprovecharé para organizar esta información y hacer una lectura interpretativa de dicha información Lo haré con mis amiguitos que me acompañan durante todas las sesiones radiales Me parece bien hijita Queridos niños y niñas Francisca tiene algo que decirles Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir Amigos y amigas Tengo que organizar la información sobre la cantidad de familias que se dedican a cultivar frutas en mi comunidad y hacer una lectura interpretativa a partir de la información que escuché esta mañana por la radio ¿Te gustaría ayudarme? Gracias Sabía que contaría contigo Para que me puedas ayudar te recuerdo que debes tener a la mano los siguientes materiales Tu cuaderno de matemáticas u hojas cuadriculadas y un lápiz o lapicero ¿Ya los tienes? ¿Ya los tienes? Perfecto ¡Escribe en tu cuaderno! 7 familias 7 familias se dedican al cultivo de frutas a través de injertos 7 familias se dedican al cultivo de frutas a través de injertos 6 familias cultivan en huertos 6 familias cultivan en huertos 6 familias cultivan en huertos 8 familias merchandising 8 familias cultivan en huertos 6 familias cultivan en huertos Y ocho lo hacen usando otras técnicas de cultivo. ¿Listo? ¡Muy bien! ¿De qué manera podemos organizar la información de tal forma que podamos hacer una lectura para interpretar la información obtenida? Comenta tu estrategia a la persona que te acompaña en estos momentos. ¡Gracias! ¿Ya lo hiciste? ¡Guau! Creo que coincidimos. Yo también pensé representar la información en un diagrama de barras. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Traza una línea horizontal sobre una hoja cuadriculada. Debajo de la línea escribe injertos, huertos, maceteros y otros. Debajo de la línea escribe injertos, huertos, maceteros y otros. Tomando como unidad los cuadraditos, pinta cada uno de ellos, formando una torre que indique la cantidad de familias que se dedican a una determinada forma de cultivo. ¡Gracias! 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 Queridos amigos y amigas, ya tenemos nuestro gráfico de barras, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos hacer para analizar e interpretar la información del gráfico de barras? Eso es, amigos. Una vez más, coincidimos. Primero, haremos una lectura sencilla de la información. ¿Lo hacemos juntos? ¡Muy bien! La cantidad de familias que se dedican al cultivo de frutas usando el injerto es... ¡Eso es! ¡Siete! Ahora, la cantidad de familias que se dedican al cultivo de frutas a través de huertos es... ¡Bien! ¡Seis! ¿Verdad? Luego, la cantidad de familias que cultivan en maceteros son... ¡Cinco! ¿Verdad? ¿Verdad? Y finalmente, la cantidad de familias que se dedican a otros tipos de cultivos es... ¡Eso es! ¡Ocho familias! ¡Ocho familias! Segundo, haremos una lectura para interpretar la información. ¿También lo hacemos juntos? ¡Eso es! ¡Eso es! En el gráfico se aprecia que el número de familias que se dedican al cultivo de frutas usando ¡Eso injerto! ¡Más! Los que usan el huerto es... ¡Muy bien! Tienen trece familias, ¿Verdad? El tipo de cultivo de frutas menos usado en dicha comunidad es... Eso es, el cultivo en maceteros. ¿Cuántas familias fueron encuestadas? ¡Claro! Es veintiséis, ¿Verdad? ¡Muy bien! A continuación, te presentamos la siguiente situación problemática. Analizando información sobre las diversas formas de cultivar las frutas en una comunidad. En la ciudad de Ayacucho, después de entrevistar a un grupo de treinta familias, se supo que... Cinco, se dedican al cultivo de mangos a través de injertos. Seis, cultivan naranjas a través de huertos. Ocho, lo hacen usando maceteros. Y el resto, practican otras formas de cultivos. Queridos niños y niñas del tercer grado de primaria. Organiza esta información en un gráfico de barras. Y realizar una interpretación a partir de este gráfico. Y ustedes, queridos niños y niñas del cuarto grado de primaria. Realicen una lectura para interpretar los datos del gráfico de barras que elaboraron. Queridos niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa Radial Aprendo en Casa. Como se han dado cuenta, hoy a partir de un diálogo, ayudamos a Francisca a representar gráficamente información sobre el número de familias que se dedican a las diversas formas de cultivo en una determinada comunidad. Y hemos realizado un análisis de la información presentada. ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Queridos niños y niñas del tercer grado de primaria, para continuar con tu aprendizaje, te invitamos a revisar tu cuaderno de autoaprendizaje en la unidad 4, actividad 2, página 118 a la 121. Aquí encontrarás situaciones problemáticas a partir de los productos que realiza la mamá de Alejandra en una feria artesanal en Ayacucho. Y para ustedes, queridos niños y niñas del cuarto grado de primaria, en el cuaderno de autoaprendizaje, unidad 4, actividad 2, en las páginas 118 a la 121. En el cuaderno de autoaprendizaje, encontrarás situaciones problemáticas a partir de un relato sobre una visita que realiza Alejandra y sus compañeros al Centro Artesanal de Tejidos en el barrio de Santa Ana, en Ayacucho. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales. Recuerda que tú eres nuestro principal aliado para que nuestros niños y niñas sigan desarrollando sus aprendizajes a través de Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Sigue las sesiones radiales, así como lo vienen haciendo. ¡Muy bien! ¡Los felicito! Y no olviden comunicarse permanentemente con sus estudiantes para que sigan realizando actividades de retroalimentación y planifiquen actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales de Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones a todos y todas! Mediante nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero